O pendejo al que le bendiste sueños, ahora mi muerte es nuevo Y cuando salgo pa' la calle, todo se dice tú cambiaste Cuidamos en los problemas, ahora yo soy tu voluntad Corazón es igual como usted, ahora yo soy el salvado Prometo nunca durar, al mismo que tu deseo Ahora yo soy el salvado A mi próximo cariño, cuidado conmigo Tu corazón robaré, pero sin compromiso No soy el mismo día que no me voy a someter Y cuando salgo pa' la calle, todo se dice tú cambiaste Cuidamos en los problemas, ahora yo soy el salvado Corazón es igual como usted, ahora yo soy el salvado Prometo nunca durar, al mismo que tu deseo Ahora yo soy el salvado No me quedo atrás, de ahora Te puedo amar, sin hablar Me puedo ir sin hablar, me puedo ir sin la despedida Me puedo darme al miedo, más que tu quieras Uh, 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 yo te lo pido No, 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 no bebes conmigo No bebes conmigo Wow, wow So nice Cuidado conmigo Que no soy contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!